Hola, bienvenidos. Esto es Conectados UDV desde la sede Sogamoso. El COVID-19 es un factor que continuará afectando y restringiendo múltiples actividades durante el 2021. Hablamos con el médico William Albarracín de la División de Bienestar Universitario de la sede Sogamoso, quien nos hablará sobre los beneficios de la vacunación. Veamos la nota. Tenemos que entender que la vacunación en el país es un proceso dinámico y es un proceso que varía de cada región. Hoy en día podemos ver que los medios de comunicación informan cómo va la vacunación, lamentablemente informan cómo va el mejor punto, el más adelantado de todos. Entonces, tenemos que entender que en nuestra región es importante que nos estemos informando con nuestras EPS, con las Secretarías de Salud Municipal, cómo está la vacunación en mi municipio donde yo resido. Y también entender cuál es mi categoría o mi priorización de vacunación, dependiendo de mi edad, de mi profesión y de mis comorbilidades. Tenemos que entender que la vacunación es el primer paso para volver a la normalidad que previamente teníamos, más no es el último que tenemos que dar. Y entender qué protección me da la vacuna. Entender que la vacuna me protege cuando yo completo todo el esquema de vacunación, no solo con la primera dosis, es decir, yo tengo que esperar que el esquema esté completo y esperar unos días adicionales a eso, más o menos unos 15 a 18 días, para considerar que tengo una protección adecuada. Adicional a esto, tengo que continuar con algunas otras medidas de protección, protegiendo a las personas que no se han vacunado aún. Para los funcionarios y los estudiantes que ingresen a la universidad ya para hacer actividades presenciales, se tienen varias medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos. Primero que nada, que tenemos que utilizar nuestro tapabocas de manera permanente todo el tiempo, mientras tengamos la posibilidad de estar en contacto con otras personas. Si mantenemos un distanciamiento apropiado de dos metros de distancia entre cada uno de nosotros, el lavado de manos, que es indispensable realizarlo una vez ingresa a la universidad, todas las puertas de la universidad, todos los accesos a la universidad, tienen lavamanos portátiles para este hecho. Y también tenemos que hacer un lavado periódico de manos cada dos horas. Asimismo, tenemos que entender que en la universidad no se van a poder hacer ciertas actividades como se venían realizando, como lo de la ingesta de alimentos, y reunirnos en grupos masivos de personas por ahora. Pues el COVID-19 sigue siendo una patología que puede comprometer la vida de las personas. Lamentablemente, a medida que va pasando el tiempo, le hemos perdido ese temor al COVID-19, pero tenemos que entender que es una patología que nos puede causar la muerte, tal vez, o una complicación grave, una secuela grave, sin importar nuestra edad, que es más probable que me pase algo fatal. Si yo soy mayor y tengo comorbilidades, sí, pero es posible que aún siendo joven y siendo una persona saludable hasta el momento, el COVID-19 genere secuelas importantes. Por eso tenemos que mantener todas las medidas de bioseguridad y cuidarnos. El autocuidado es lo más importante en este momento. Desde Conectados UDV, Sede Sogamoso, nos despedimos y los invitamos a que sigan Conectados UDV a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima oportunidad. Todo aquí en Conectados UDV.